de la música sabrosa, de los cepillas, que traemos para todos ustedes para que empiecen a bailar y empiecen a disfrutar de esa bellísima noche, para toda la rosita de San José, La Chachalaca, Oaxaca, Oaxaca, México señores, muchísimas gracias a los organizadores de ese bellísimo evento para todos ustedes así que seguimos continuando, avanzamos, salvateando el ritmo en esta noche suéltale compañeros, con este tema que suena de la siguiente manera suéltale mi hermano y llegó el favor suéltale mi hermano 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 ¡Sapateado de Rico! ¡Ay, Sabrino, para un promoción de Rayito! ¡Rico, rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Hey! ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! ¡Failamos, bailamos, mi gente, en esta bellísima noche! Para todos, una receta bonita. Para todos, para todos los mexicanos en esa noche. Aquí de Guajaca, señores, la Tachalaca. ¡La Tachalaca, Guajaca! ¡Para todos ustedes, contigo vamos! ¡Y el saludo es... ...y hoy para... ...hasta la noche, esos 15. ¡Una guajada! ¡Y mañana lo que bonito! ¡Sapatea de la masita! ¡Hasta que se acabe el tubaraje! ¡Hoy, hoy, 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 hoy! ¡Hoy, 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 hoy, 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 hoy! ¡Ah, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Ah, qué bonito, 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 qué ¡Viva la pasión, vamos a empezar a hacer! ¡Viva la pasión!